Si lo conoces, ya la tienes, mira. Ah, ya mames. O sea, tú también, no, a ver, tranquilos, o sea, no, a ver, a ver, no, 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 espérame salir. Sepárense, 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 por favor. Amiga, ya no vayas con él, amiga. Amiga, no. No, amiga, ya déjalo. Amiga, ya déjalo, ya déjalo. Te llevábamos un rayo. Y él se te vea cosas muy feas. Esa, mira. Esa foto es... No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué tiene? No me puedo tomar fotos. ¿Qué pedo contigo? Ey, ey, espérate. No, no, espérate, ¿por qué? No, o sea, ¿qué pedo con eso? Solo para constatar, aquí si hay una foto con una mujer, se lo está como, se lo está haciendo. Y si... No, no, quítate, quítate, quítate. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Madre, ¿hablar de qué? O sea, ¿de qué? ¿De los números? Pues todo el puto tiempo, tus pinches corajes. ¿Qué quieres que haga? Madre, ya cállate. Puso tu teléfono. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lizuel Rodríguez y el día de hoy vine a buscar premiar la fidelidad. Acompáñenme a ver a cuántas parejas logro exponer. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Casi cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cómo se llaman? Claudia. ¿Y tú? Carlos. ¿Alguno de ustedes ha sido infiel alguna vez? Una vez. ¿Pero no con ella? ¿Con alguien más? Sí, alguien más. ¿Y tú ha sido infiel? Ah, igual y cuando empezaba de novia y así, pero súper chiquita, ¿no? Va, entonces te ofrezco 100 pesos porque me deje revisar tus mensajes en Messenger. Primero, ella te enseña el mismo. Va, ¿sí? No, sí, el que nada debe, nada teme. Claudia. ¿En qué le estás borrando, Claudia? No, no, no. Va, entonces Messenger. Sí, Messenger. Ok, ¿quién es Varón? Varón, un amigo que conocí de Tijuana. Jorge. Mi mejor amigo. Tu mejor amigo. ¿Tú lo conoces? Sí, es tipazo. ¿Te cae bien? Sí, muy bien. Félix. Un amigo que trabaja aquí para un centro turístico de Ensenada. Pues es súper respetuosa y todos son súper respetuosos con ella. José Luis. Todo es trabajo. José Luis es dueño de una imprenta. ¿Rique? ¿Por qué está tan felicito? Esas caritas sonriendo que... Ah, es este... Mi ex cuñado, pero nos llevamos muy bien todavía. Felipe, ¿quién es? Necesitaba alguien para maquillaje y le dije que no, no podía. Súper. ¿Tú maquillas? Sí, pero soy maestra. También. Ah, o sea, de todo aquí, ¿no? Sí. Ok, 200. Por ver tu WhatsApp. Sí. Compas Migoni. ¿Qué es eso? Ah, son de la secundaria. Puro trabajo también. Sí, Tony. Tony, un amigo que le hago pastelitos para su negocio. ¿También haces pasteles? Sí. Soy tu fan. A mí me encanta la gente que hace un montón de cosas porque yo también así soy. Me gusta hacer de todo. Sí, sí, sí. Ey, ya aburraste un mensaje. Es que le estaba dando por arriba y de repente, pum, eliminar y desaparecer. Lo siento, espero que no haya sido una. Nada, no importa, nada, no importa. Ok, lo siento. 300 por las fotos. Lo que quieras. Son ustedes, aquí bien. Guapos. Más pasteles. Mi sobrina. Ay, qué delicioso. No, pues con razón está bien enamorado él. Lo alimentan con la mejor calidad. ¿Te distorsión? Sí, de una bruja. No, pues ustedes. Sí, nada, recetas. Pues no, no hay nada totalmente limpia. Claudia, muchas felicidades. ¿Qué se siente que tu novia sea fiel? Muy bien. Chingón. Súper bien. Hacemos entrega de sus 300 pesos. ¿Qué se siente ganar dinero por ser fiel, Claudia? Súper bien. Pues se supone que estás en unas relaciones para eso, ¿no? Exactamente. Ok, Carlos. Ahora sí. 100 por mes en year. Vamos a corresponderle esa fielabilidad a Claudia. Ok. Desbloqueado, please. Porque tienes una foto, una modelo ahí en calzancitos. Es que es medio salvaje, pero... Pues está muy guapa la mujer, pero... Si fueras mi novio, yo sí me enojaría. A lo mejor tú no, pero yo sí soy bien celosa. ¿No quiere que le tome fotos? ¿Qué? Si no quieres que le tome fotos. Pues no, güey, porque luego la vas a andar enseñando. No la puedo traer en la portada. Mi amor, eres tú. Sí. Ok. ¿Ana Karen qué? Una mía. Vas a ir a las albercas. A la una quedó mi prima. Nomás me desocupo de esto y ya llamo, ¿ok? Besitos. ¿Quién es ella? Besitos. Una amiga que acabo de conocer, pero en buena onda, en plan de amigos. ¿De dónde? De aquí en Senada. ¿Y tú sabes qué? ¿Fueron a las albercas? No. Y te mandas selfies. Y tú le mandas caritas. Sí, pero nada que ver, nomás es una amiga. ¿Esta eres tú? Sí. O sea, ¿por qué le mandaste una foto así, güey? Porque me la pidió. Se la mandé. O sea, si te piden una foto de tú acá, ¿también la vas a mandar? No. ¿También le manda fotos trabajando? Sí. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué hablas con ella? Pues me mandan mensajes. Pues sí, te les doy sus contestas y así nomás. Yo no quiero nada más. Tienes un año, güey. Un año prometiéndome, güey. Que te vas a casar conmigo y ni siquiera me has pedido por compromiso. Y le andas mandando mensajes a otra pinche vieja, güey. Porque tengo un chingero de gastos. Un chingero de gastos. ¿Quién es Paola? ¿Y por qué le dices ya quiero verte, aunque sea cinco minutos? Es una amiga que... Una amiga siempre... Tengo mucho tiempo que no la veo. Siempre son amigas, ¿no? Eres muy guapa. O sea, ¿él a ella, güey? Él le dice... Eres muy guapa, pero te casaste muy peque. Le preguntas si tiene libre el viernes. ¿Qué tal con eso? Nada, pues tengo mucho tiempo que no la veo y le mando... ¿Y qué tiene? ¿Y a ti qué te importa si estás soltero, casado o qué? Pues no más tengo ni ganas de verla, cotorrear con ella. ¿Puedes para qué, güey? Porque puedo tener amigos. Yo de corazón te digo que me encantaría salir y conocernos. ¿Cómo se llama? Tengo amigos, pero todos están casados. Solo queda uno soltero. O sea, tú. O sea, tú. No, 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 déjale que realicen así. Salimos una vez y si te enfadas o te caigo mal, pues ya no nos vemos. O sea, que la estás queriendo convencer porque hay muchos... ¿Qué le dices? Como el viernes, el viernes te invito. ¿Por qué el viernes? Porque el viernes es cuando descansa. Se supone que descansa, pero siempre le hablan para trabajos en la tarde, supuestamente. Pues tengo que trabajar. ¿Te quieres casar, no? Ok. Pues se llega a muchas chicas. Me juzgaste sin tratarme. ¿Por qué le dices eso a Ash? ¿Tú con eso? Ah, es que... ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama? O sea, ¿cuántas son? Me juzgo y quería preguntarle por qué esto. ¿Por qué no me diste oportunidad de nada? ¿Querías oportunidad para qué? No, nos pudimos conocer y no hubo... O sea, ¿y para qué la querías conocer? Para tratar. Yo puedo conocer gente nueva. No tiene nada de malo. ¿Qué te molesta? ¿Con la trompuda superficial me eliminaste? Le preguntaré. Porque estás guapísima y pareces buena onda. ¿Ya estuvo qué? ¿Te quieres casar, no? Pues sí, pero no así. No así. Revísale las fotos. Revísale las fotos. Va, sí, igual ya vimos que aquí sí habla con muchas chicas. Revísale las fotos. ¿Ese... ¿Eres tú? No. ¿Ese día fuiste tú de fiesta con él o...? Pues ahí está sus amigos, pero no, no, no. Ahí está, mira. ¿Esta foto es...? No, mamá, no, no. ¿Tú traseros? No, mamá, no, no. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué tienen? No puedo tomar fotos. ¿Qué pedo contigo? Ey, ey, espérate. No, no, espérate. ¿Por qué? No. O sea, ¿qué pedo con eso? Solo para constatar, aquí si hay una foto con una mujer, se lo está como... se lo está haciendo. Neta, güey, neta. O sea, yo pensé que sí me quedé... Este es el cuerpo de una mujer desnuda y si... No, no, quítate. Quítate, quítate. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué? O sea, ¿de qué? ¿De los nudos? Pues todo el punto tiempo, tus pinches corajes. ¿Qué quieres que hagan? ¡Ya cállate! Te refiero. Amigos, estuvo muy feo. La verdad, me dio mucho coraje. Ya sé que no está bien que lo diga, pero el tipo se estaba riendo mientras ella la estaba pasando muy mal. Habían muchísimas cosas de teléfono, muchísimos mensajes, fotografías. Sí encontré imágenes de mujeres desnudas y haciéndole cosas. Y se lo enseñé y no por meter más candil ni nada, sino para que... Estoy segura que un hombre como él es de los que miente y dice es que no es cierto y busca mil excusas. Entonces, por eso le enseñé a las fotos para que viera que sí hubo una infidelidad. Venimos a exponer infieles, porque no es justo que lastimen a una persona o que la engañen. Es justo ser felices y buscar a alguien que nos merezca de verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año. Un año. ¿Cómo se llaman? Fernanda. ¿Y tú? Julio. ¿Les gustaría jugar un juego conmigo donde pueden ganar mucho dinero? Sí, estoy... ¿De qué trata? El juego se trata de demostrarle a tu pareja que le eres fiel mediante el uso que le das a tu celular. ¿Qué onda? ¿Se animan? ¿Te animas? Sí, sí, está bien. ¿Va? Sí, va. Julio, te ofrezco 100 pesos porque me dejes revisar tus mensajes de Messenger. Está bien. ¿Quién es Keila? Es una amiga que va a la escuela en deportes. ¿Tú la conoces? Sí, es de la otra facultad. ¿Alexa quién es? Alexa. Ahí me dices cuándo. Es una amiga. ¿Cuándo qué? Era para salir, pero pues en plan de amigos. La neta, te lo juro que sí, otro nivel esa mujer. ¿Qué mujer? Era ella. Es que le estaba contando a ella. Las bromas telefónicas como que no me llaman tanto la atención. ¿Le hiciste una broma o...? Pues algo así. ¿Aquí por qué te dijo celos? ¿Por qué? Pues no sé. Bueno, ¿eso qué significa? Que está bien. Que qué bueno que te la hayas pasado a gusto. Ah, fue una conversación de un amigo con ella. De que estaban platicando, de que como que se gustan. Pero pues me contó ella. Gabriela, ¿quién es...? ¿Gabriela? Ah, es una amiga. ¿Qué, Gabriela? Es la... Con mi amiga Dana, son las mejores amigas. Sí, pues le hablo. ¿Y te manda selfies? Ah, sí. Me miré corazones porque está hablando de su mejor amiga. Más le vales a Gabriela, ¿verdad? Sí, porque ya me conoce, ¿no? Pues tranquilo, ¿sabes? ¿Quién es Dios? Ah, el Koku. Es un amigo, es mi mejor amigo. ¿Quién es Mish, corazón? Ah, es mi mejor amiga también. Tengo varios. Giselle, ¿quién es Giselle? Ah, Giselle, es la novia de mi amigo Koku. ¿Cintia? Ah, es una que iba conmigo a la prepa. Adoro a esta mujer, a esa mujer, ¿a qué mujer? Eh, pues a ella, obviamente. ¿Quién es Paola? Ah, es una amiga. Porque dices, y lo acabo de ver y se mira toda emocionada la Paola, toda de ella. Ja, ja, la verdad, adoro a esta mujer. Entonces no hablabas de ella, hablabas de Paola. ¿Por qué le estás mintiendo? No, pues es una amiga, o sea... Deja a mi cabello. Le mandas corazoncitos. Al rato llego, depílate para pegarte en lengüetas. Eso lo escribió un amigo. ¿Sí? No te pasas el asa. Sí, pero... Qué asco llevarse así con las amigas. No, pero lo hice en locura. ¿Y te rompo la pepa? ¿Es broma? Sí, es que mi amigo se lleva así con ella. Pues o sea, como que da risita, pero o sea... Pues sí, está mal, pero lo hice en plan de amigos. Que si vas a querer pito. O sea, es que hay... No, o sea, de verdad, no sé. Es que hay muchos mensajes así. Te lo paso de Jaro, ¿no? Oila, ni jalas tú. Arre, te preparas pa' acoshar. O sea, esos tipos de mensajes... Sí, ese es mi amigo. Julio, ¿no te pasas el asa? No, es que no fui yo, fue un amigo. ¿Y por qué no usas su teléfono? O su cuenta. Pues no sé, pero fue de cura. O mejor hay que revisar el teléfono de ella. Sí, también lo voy a revisar. O sea, te pasas el asa, que le busque más, algo más va a salir. ¿Quién es Gaby? Es la misma. ¿Has la misma? Sí. Fuga al Papa Zelfín, ¿quién es? La Dana, yo y unas amigas. Ni aflojan, ¿para qué? Oh, eso, eso también fue mi amigo. ¿Quién? Es en serio, el copo. Pero ese fue otro día, ¿eh? No, fue ese día. Es que siempre me la paso con él. ¿Quién es Marcelo? Ah, una que iba conmigo a la prepa en mi salón. ¿Tú la conoces? No, no íbamos juntos en la prepa. Ok. Ailén Díaz Corazón, ¿quién es? Pero no es solo de sexo, sí sabes, ¿no? ¿Qué sexo de qué hablo? Ah, es que quería que hiciera un video. Como quería ser youtuber y me hizo un canal, pues quería que hiciera esa vida. Fernanda. ¿No me corazones? ¿Quién es? Me contestó una historia, normal. Todos te contestan historias, todos los mandan tus mensajes esos, tus amigos. Qué chistosito. Pues no más. Julio, ya es un año y había pasado eso. No, pero pues sabes que no hay problema, o sea. No hay problema. Se supone que debe de dar confianza. Ah, me he hecho a una, así que. No, 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 en un plan. ¿Quién es Paoli's Corazón? Ah, una que iba conmigo en la freca también. ¿Y cuándo la viste por última vez? Ah, no me acuerdo, en una fiesta. ¿Cuándo? Ah, pues ahí dice. Pues sí, aquí, el 7 de julio te mandó una ubicación a las 10 de la noche. Ah, es que nos quedamos de ver ahí para ir. ¿Tú sabías de eso? El 7 de julio estaba en Tijuana. Me dijiste que ibas a estar con tus papás que tienen una reunión. Ok, pues le manda besitos, corazones. Se mandan selfies. No, no está ni tan bonita, eh. Ok, te ofrezco 200 pesos por ver tus fotos. ¿Sister? Fotos de ustedes juntos. ¿Estos son ustedes dos? Sí. No hay muchas fotos. ¿Estos son ustedes dos? No. ¿No estoy de esa ropa? Ni siquiera estoy así de alta. Fue una amiga, está con una amiga. Pero está dando la boca ahí. Eh, no, fue un beso en el cachete. No mames, eh, que te está agarrando todo así, bien dejadote. No, pues no va a ser. A la 1 de la mañana. Ya voy a irme. Eh, no, que revise su celular, el de ella también. No. Ah, pues sí. No, pues para verlo, o sea. Ya ni siquiera te quiero ver. O sea, no mames, todos tus pinches mensajes cochinotes. Ay, ¿sabes que te quiero? Ya. Déjame. No, en buen plan, o sea, sabes que siempre pasan problemas así, pero podemos solucionarlo. ¿Hay alguien que quiere saber más de su teléfono? Instagram, mensajes de texto. Hay que ver el de ella. ¿Va? No, es que ya casi aún tengo pila. Ay, que ocultas eso. Sí, que lo reviso así rapidísimo. Ven, a él le revisen nada más, ¿qué? Messenger y fotos. Ya me queda 10%. Va, así, rapidísimo. Ya, mejor me voy porque no lo quiero estar viendo. Ay, que ocultas. No sé si entiendo eso, pero si lo vas a perdonar, yo creo que sí podríamos como revisar tu teléfono. Ok, va. Si quieres, ven, ven para acá. No huyas, ya sé que están enojados, pero... Ja, te tengo que estar ahí, me tengo que estar acá. Ok, 100 por WhatsApp, ¿va? Ah, ¿por qué no me dejan entrar? Porque no lo he instalado ahí, lo tengo en otro teléfono. Qué raro, ¿no? Sí, hace rato estábamos hablando por ahí. Porque lo tengo en el otro teléfono. Y no estás en condiciones de andarme reclamando nada, ¿eh? Ay, pues ahorita vamos a ver. Pues, ¿quién es Pedro? Es un amigo. Ah, sí. ¿Por qué te dice, en serio, me estás engañando? Pero es porque somos mejores amigos y le dije que estaba... Se pone como celoso de esos amigos que te celan. Ah, qué chistoso. ¿Tú lo conoces? No. Claro que sí, nada, sí tiene apodo. Se me mandan un beso. ¿Tú sabes que le dice baby? Porque no le dijo. Bueno, a ti te dijo mejor, pero... ¿Quién es? Maldito Alib. Mi hermana. ¿Quién es Johnny? Es un amigo de la universidad. ¿Ya me extrañas? Te dice tú, le dices tú me extrañas. Pero es el que me está diciendo que se me va a cambiar con él. Ay, pero... Ay, ay, ay. Estoy en el 500, pero ese güey es tu ex, no mames. No es cierto. Ese güey es tu ex. No te das como, no te das como, no te das como. No, no te das como, él es el que va en otro grupo. No mames. ¿Sí lo conoces? O sea, ¿me quieres ver la cara de pendejo? Ya la tienes, mira. Ah. No mames. O sea, tú también, no, a ver, tranquilos. O sea, no, a ver, a ver, no, 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 espérense. Déjame salir. Sepárense, sepárense, sepárense. ¡Jodio! Mira, no tienes por qué hablar de mí así. Regaste conmigo, no, neta. No, a ver, no. No me hables. No estás en razones de hablarme así, si tú eres una persona peor. Ok, ya, seguí. Bájale. No me estés faltando el resumen. Amiga, ya no vayas con él, amiga. Amiga. Amiga, no. No, amiga, ya déjalo. Valentín. Amiga, ya déjalo, ya déjalo. Ya cálmate, ¿estás bien? Esa. Esa es que me dice cosas muy feas. Ya llevábamos un año. Viste por lo que se puso así. Ni siquiera se puso a buscar más. Y él sí tenía cosas muy feas. Tenía mensajes muy cochinos. ¿Tienes...? No quiero dinero, ya sé. ¿Estás bien? ¿Tienes cómo irte? ¿Quieres...? ¿Quieres...? Ok, amigos, pues... Eso es muy, 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 muy raro y... La verdad me preocupa. Por favor, si están viendo este video, no piensen que eso está bien. O sea... Independientemente de si encontramos una infidelidad o no, no creo que sea prudente ponerse una mujer y un hombre al tu porto. Ni una mujer con mujer, ni hombre con hombre. O sea, de verdad, creo que podemos limitar la violencia muchísimo. Cuídense, mujeres. Y ustedes también, hombre. Respeten a las mujeres, por favor. Vamos a buscar otra parejita que está por ahí. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llaman juntos? Cinco años. Cinco años, súper padre. ¿Y cuáles son sus nombres? Melisa. ¿Melisa, y tú? Pedro. ¿Les gustaría jugar conmigo? Traigo mucho dinero. Se trata de revisar el teléfono. Ah, claro. Sí, los dos, así que súper convencidos. Súper bien. Melisa, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de Messenger. Claro que sí. Ok, va, vamos a ver qué encontramos. ¿Quién es Heisenberg? Heisenberg es un amigo de mi esposo, que son conocidos ellos y ocupaba unos datos de un baterista. Puras amigas aquí. Es que estoy bien amiguera. Casi todo lo que vas a encontrar son grupos así de amigas. ¿Y tú sales mucho con tus amigas y así? Sí, sí. Ok, Fernando. ¿Quién es? Que te hagan así tu pastel. Ah, Fernando es mi sobrino. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está chiquito, mira, velo. Está chiquito. Está chiquito. Ok, sí, ya ando viendo aquí cositas. ¿Carlos? Carlos es el esposo de mi amiga. Me estaba mandando direcciones, creo, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Ellos les tomé unas fotos en la carrera que se hace aquí del Papa Sanbir, pero me pidieron que les tomara sus fotos de corredores. Pues sí, hay puros así como puras amigas, puro chisme. Ok, 200 por WhatsApp. Claro, adelante. ¿Quién es Nano? Es el mismo Fernando que es mi sobrino. ¿Ramón? Ramón es mi compañero de trabajo. Unicornios for Live. Ah, pues somos un grupo de amigas que nos desplazamos de unicornios para un evento que hay aquí en Ensenada. Puras amigas. ¿Quién es este que te dice, hey, no seas mamila? ¿Por qué te dice este? Pues porque así me llevo. ¿Pero no lo tienes registrado quién es? Ah, claro, es de mis amigos de... No, sí es cierto. Ah, porque cambió su número a Mexicali. ¿Por qué hay números que no están registrados? Pues porque son personas que yo creo que yo no los grabé y de repente se me olvida grabar. ¿Chilin? ¿Quién es? Ah, es mi amiga desde el kinder. ¿Cómo le hace uno para tener una amistad el kinder? Este grupo, ser prudentes, ojitos. Ay, ahí sí. Porque era de mis amigas el chisme, entonces... O sea... O sea, el chisme no es mío. Hazle honor al nombre, ¿no? Ajá, el chisme no es mío. Ok, muy bien. Pues por ahí parece que no hay nada. ¿300 por tus fotos? Claro. ¿Qué quieres ver? ¿Sus fotos o su Instagram? Fotos. Salen, o mirá qué guapos se ven aquí y vienen cuelados los dos. Ah, sí. Ah, el calor, el calor. Salen a la alberguita. Es que el calor. Es verdad. La alberguita con el calor. El sobrino aquí está también. ¿Y este gato de quién es? Este gato... Ah, es el de mi papá. Este gato, ¿te fuiste con las amigas? Pues íbamos todos, nada más que no sale en la foto cuando fuimos a Mérida. ¿Y a qué dónde se fueron de viaje? En frente de mí. Ah, Nueva York. Pues sí, muchísimas selfies de ellos. Aquí se disfrazaron de... Miraron como con rastro. Sí, una estrellada soltera. Ok, parece que no, no hay nada aquí. Ella es muy fiel. Melisa, aquí están muchas felicidades. ¿Qué siente ganar dinero por ser fiel? Pues me lo merezco. Claro que sí. Aquí están los 300 pesos por ser fiel. Y ahora sí, Pedrito, 100 pesos por el Messenger. Claro que sí. Va, ok, muy bien. Esa seguridad me gusta. Ok, vamos a ir al Messenger. Me acuerdo que ayer lo borré, borré el Messenger y el WhatsApp. ¿Qué? Pero sí tenías, ¿no? Sí, es que se lo... Porque ayer yo te mandé un mensaje. Se me puso muy lento el celular y... Ajá. Tuve que... Ah, lo iniciaste. Sí, exactamente. Ok, fotos. Sí, claro, ahí están las fotos. Va, ¿por qué no tienes fotos? Sí. Ahí, búsquelo. No más, 44. Ok, a ver, déjame ver qué le encuentro aquí. ¿Mensajes de texto? Claro que sí. Voy a revisar. Va, o sea, no hay nada aquí, no hay nada. ¡No hay nada! A ver, ¿quién es Fernanda? O sea, el único mensaje que hay aquí. Fernanda, una amiga. Trabajo. Pues es por la que te pregunté el otro día, ¿no? Sí, sí. Que me te habló en la noche. Sí, sí. Buena amiga. Pues me comentó. Ajá, sí. Es una amiga del trabajo. Ok, es que hay un mensaje que dice... Quisiera repetir lo de ayer, estuvo riquísimo. Me dejaste picada. ¿Qué? Sí, ¿qué pasa? Es que es una amiga y... O sea, no hay ningún mensaje. Es solamente esos tres mensajitos, ve. Pero eso porque borra todo, porque esto es de hoy. De hecho, te lo mando hace una hora. A ver, yo te pregunté el otro día por Fernanda, ¿no? Por la que te pregunté, que te habló. Sí, pero pues es cosa de trabajo. Pero... Me ocupaba, yo tenía que llevar unos papeles. Es que yo no lo veo. ¿Me puedes enseñar otra vez el mensaje, porfa? ¿Tienes planes para hoy o te tienen amarrado? Eso no se oye como algo de trono. ¿Te tienen amarrado? ¿A qué se refiere con que te tienen amarrado? No sé, así se expresó ella. Yo no, yo no. Es muy, muy juguetona al hablar. ¿Y por qué borras mensajes con ella? Porque no hay... Digo, rey, hice el celular y todo se borró. Mensajes, todo, todo, todo. No, pero es que, verás, o sea, esto pues a lo mejor es carrilla, pero ¿qué onda con lo que pusiste, con lo que puso ahí de ayer? Si me lo preguntas, yo entiendo que se vieron ayer. Sí, es que... Ok, ¿tú qué hiciste ayer? Yo salí del trabajo, me la encontré, me dijo, ¿me das reyte? Claro que sí, le digo. Y le di reyte. ¿A dónde? Primero fuimos a una fiesta, nos echamos unas cervecitas, unas copas. ¿A quién le saliste a tu trabajo? Salí a las 10. ¿A las 10? ¿Y a qué le llegó a tu casa? Como a la 1 de la mañana, pero me dijo que se había ido con sus amigos. Pero, pues es que, ¿qué dice? Neta, dime, 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 dime la verdad. ¿Por qué te pregunté? Te pregunté la otra vez, ¿qué onda con esto, Fernanda? Y tú me dijiste, es una amiga del trabajo y me habló para esto, pero ahorita estoy viendo otra cosa. Te voy a decir la verdad, salimos ayer, la llevé a su casa, bebimos un poco de alcohol, de ahí una cosa llevó a la otra. Es que, entiéndeme, entiéndeme, yo también me siento solo. Ay, pero, o sea, no seas simple, o sea, tenemos 5 años. Sí, pero... ¿Tú crees que 5 años, tú crees que yo me voy a merecer? En serio, ¿crees que me voy a merecer que de repente me venga a enterar? O sea, aparte tuviste la oportunidad de decírmelo cuando te pregunté, porque tú sabes que lo sospechaba. Tú bien se diste cuenta el día que te pregunté. Y ahorita, o sea, venir y que me lo estén preguntando aquí, en un programa de televisión, en lugar de tú decírmelo. Yo me sentía solo, ella también, 3 años, tú siempre con tus amigas. Oye, pero me pudiste haber dicho algo primero, pues no simplemente de repente. Yo, o sea, cuando estoy con mis amigas es porque tú no estás, es porque tú estás trabajando, tú te fuiste con los tuyos. Si me tenías un problema, debiste haber hablado conmigo primero. O sea, no, las cosas no se hacen así 5 años, 5 años, casi a punto de casarnos. Y no está padre, la neta, no está padre, no está bien, no está bien. No sé qué te quieres justificar, no. No entiendo por qué quieres decirme que si yo tuviera, por favor, ni me digas a decir eso, por favor. Porque tú bien sabes que lo pudiste haber hablado conmigo. Sí, pero estaba alcoholizado, entiéndeme. No es pretexto, o sea, ¿tú no entiendes que ahorita me estás rompiendo el corazón? O sea, ¿tú crees que es un pretexto eso? Definitivamente no. Y la verdad, creo que la sinceridad siempre es mejor. Y si tú pensabas que a ella le faltaba tiempo para ti, se lo pudiste haber dicho. Porque o sea, a lo que yo vi, creo que vive en su matrimonio o su noviazgo. Vive en su noviazgo de una manera, pues muy bonita, pero no sé, la verdad, yo tampoco me imaginé que iba a encontrar algo. Pero pues si borras todo, me imagino que hay muchísimas personas más. La verdad, yo no creo que sea la única, porque si no, no borrarías todo. ¿Crees que ahorita voy a creer eso de que ayer tuviste que borrar el messenger y eso para reiniciarlo? No estoy pendeja, no estoy, o sea, no sé, ¿qué me quieres ver la cara, la verdad? O sea, ahorita no quiero ni verte, pues. Yo también me siento así. No quiero ni ver, ay, o sea, no te empieces a ser el que yo. No te empieces a ser, o sea, tengo unas ganas ahorita así de, ¿sabes qué? Discúlpame, pero ya. No lo vi venir y la verdad estoy muy molesta por ella. O sea, creo que Melisa no se merecía descubrir esa infidelidad. Respeto la manera en la que reaccionó, no sé si le voy a dar una oportunidad o no. Realmente parecía que se amaban mucho y de verdad se lo pasan muy bien, pero pues encontramos que él es infiel. Amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios acerca de todo lo que vieron y de lo que piensan, acerca del comportamiento de esas parejas, porque creo que todos lo abordaron de una manera distinta. Así que espero tus comentarios, los estaré leyendo.